Habla Ramón Díaz después de una mañana calorada, a ver. Es el inicio del campeonato, estamos trabajando mucho, hablando mucho con ellos, que el inicio del campeonato es muy importante para Independiente, para los jugadores, creo que para todo, para iniciar una nueva etapa, y los veo ansiosos los pibes, los veo ansiosos porque quieren demostrar todo lo que hemos hecho durante la pretemporada y segura queremos tener un buen arranque de campeonato para poder ser protagonistas, así que, pero los veo muy metidos, muy concentrados en todo lo que hablamos, en todo lo que decimos, a mí me pone bien porque es la única forma de poder sobrellevarse algunas dificultades que tenemos, pero el equipo los veo muy metidos, muy concentrados, los pibes están sintiendo, quieren ya jugar el partido tan importante, así que bueno, pero tranquilo, nosotros los estoy controlando para que se tranquilicen. Ramón, estamos en vivo para 90 minutos. Hoy pusiste a Parra, no jugó el Tecla, el Tecla estuvo diferenciado, trabajando diferenciado, ¿por qué situación? No, queremos, como vamos a hacer práctica de fútbol, hicimos un ratito hoy, lo vamos a hacer el jueves también para poder ya definir el equipo que va a jugar. Siempre tomando los recaudos porque vino hace muy poco tiempo, está haciendo trabajo diferencial para que se ponga bien, y seguramente ahí adelante estamos probando a Parra, Benítez, con él, y por ahí los dos juntos, tanto como Benítez como Parra. En el partido pasado Facundo lo hizo muy bien, así que hay unas pequeñas dudas que seguramente ya en el jueves ya lo vamos a definir. Dijiste que están todos muy enchufados, todos los jugadores muy enchufados, sobre todo después de la charla de ayer. No, 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 saben que en estas instancias y en esta semana es fundamental estar bien, concentrado en todo lo que estamos trabajando, porque es muy fino y ya se juega por los puntos, y donde hay más presiones, existen que tenés que demostrar, que tenés que ganarte un lugar, así que, no, pero el equipo está muy bien, así que estoy muy confiado en los jugadores que tengo, porque sé que vamos a hacer un buen papel. Ramón, ¿qué opinión te merece la salida Maxi Velázquez? Mirá, yo estuve hablando con él y tiene alguna oferta, bueno, que seguramente cuando la concrete la va a decidir. Sabemos que Independiente tiene que reducir también un poco los presupuestos, y bueno, él tiene una opción de poder conseguir otro lugar, y bueno, lo hablamos, lo hablamos con el presidente, y si le sale la oportunidad, seguramente lo vamos a dejar ir. Ramón, ¿hablaste con Astman, que por lo que nos cuentan tendría apendicitis? Sí, la verdad tengo que felicitar al doctor, porque vino esta mañana Astman y lo revisó, y le encontró ese inconveniente. Bueno, ahora no se viene el diagnóstico, pero seguramente le van a hacer todos los estudios, y seguramente después le van a pasar un informe para que dé un informe más completo de lo que pasó. ¿Y de la charla de ayer que tuviste con Astman, se puede sacar algo? Sí, bueno, no, esas son cosas que hablo solamente con los jugadores, y sí que le pedí que esté tranquilo, porque sabemos que tenemos cuatro arqueros de gran nivel, y todos están peleando un lugar, y seguramente vamos a tratar nosotros de poner al mejor que tenemos, al mejor que veo en ese momento. ¿Tu decisión de hablar con Astman, se debió a que él hizo pública su queja? No, con todos hablamos de la misma manera, hablamos con todos de la misma manera, sabemos que hay que ganarse un lugar, tenemos jugadores que están peleando un lugar, se está por definir el equipo, y eso para los jugadores es muy importante, hay algunos que están más adelantados que otros, entonces todos se quieren en un lugar y todos quieren jugar. ¿Entendés el malestar de él, teniendo en cuenta que había sido titular el torneo pasado? Es entendible, pero fui muy claro con ellos, que les dije que todos están peleando un lugar, y sabemos que acá, ya sea por lesión o por algún otro inconveniente, el que está mejor va a atajar. Recién decías que están con muchas ganas y muy motivados, en cuanto a lo futbolístico, ¿lo notás muy lejos de lo que vos pretendés para arrancar el torneo? No, no, porque es tan intenso, no sé, usted tiene la posibilidad de ver, es tan intenso, con muchas ganas, por ahí con algún nerviosismo típico de un gran debuque, porque para Independiente es muy importante, entonces hay que calmarlo, tranquilizarlo, actúa un poco todo el ambiente, pero el equipo está preparado para hacer esfuerzos importantes. ¿Has visto ya confirmado de acuerdo a lo que vamos manejando? El jueves ya lo vamos a confirmar a todos. ¿Y a partir de cuándo vas a poder ver el equipo que quiere Ramón? Y ojalá ya desde el partida del inicio del campeonato, creo que estamos poniendo, el equipo que vamos a poner va a ser muy competitivo, muy agresivo, estamos corrigiendo algunos errores, me gustó el final del campeonato, que fue importante para nosotros, tener un buen final del campeonato, así que no queremos cambiar el estilo, sino que sean un poquito más agresivos. ¿Te pasó que un jugador te haya reclamado de diálogo? Siempre, yo reclamaba más que todo, esto no habla nada para lo que yo reclamaba, pero sí me gusta que ellos vengan a plantear cosas, me hubiera gustado más que lo venga a hablar personalmente, no tanto públicamente, pero a eso siempre hablamos con los jugadores, que es muy importante que primero lo charlemos entre nosotros. Yo no voy a... ¿Me dejás hablar? Porque si yo te pregunto algo y vos me decís, no me dejan terminar, y hablo no nos vamos a entender nunca. No, me gusta que las cosas se hablen personalmente, después la prensa se va a enterar. De mí no se enteran. Ramón, volviendo al trabajo de hoy, a la práctica del fútbol que hiciste, te notamos muy metido, muy activo, parando el juego, dando indicaciones. ¿Están cerca del fútbol que vos querés? Estamos muy bien, sí que lo tenemos que demostrar, cada domingo tenés que demostrar, los jugadores que sí que están preparados para hacer un esfuerzo enorme, para lo que queremos nosotros, están preparados, ahora depende exclusivamente de nosotros todo lo que hagamos, y el jueves ya se lo confirmo a todos, gente. Volviendo al tema de las charlas, lo que hiciste se debió justamente a lo que reclamó Asman, hablar con los delanteros, hablar con Maxi, hablar después en grupo. Él le habló algo personal, no hablo a líneas generales, para que sepas. ¿Estás informada? Sí, por eso lo creo. Se ve que está preguntando medio, porque esto fue algo personal, no fue algo a nivel grupal, porque a nivel grupal lo hablamos todos, ellos conocen muy bien y perfectamente los códigos, la manera de manejarme mía. Ataja al mejor, y juega al mejor. Y en las mejores condiciones que está, el que pone gana, que tiene entusiasmo, el que me demuestra que tiene entusiasmo, tiene empeño, tiene determinación, el que más gana tiene, va a jugar. ¿Y hoy quién ataja mejor? Yo hay cosas que le hablo personalmente, y después le hablo públicamente. ¿Y hoy quién ataja mejor? Porque decís, ataja el que... El jueves confirmo todo. Listo, gente. Un saludo. Hasta luego. ¡Ay, ay, ay!